Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 30 de Marzo Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia, y presta, y su descendencia es para bendición. Salmo 37, versículos 25 y 26 He oído de hombres de corazón duro, a quienes nada les importaba. Pero algo sucedió que los despertó y comenzaron a florecer sus misericordias. Dios nunca fue así, jamás estuvo aletargado, ni careció de compasión, puesto que simplemente la misericordia de Dios es lo que Él es. No es misericordia creada, es eterna, sin principio ni fin. Siempre ha sido y siempre será. Antes de la creación del cielo y de la tierra, antes que formara las estrellas, cuando todo no era más que una idea en la mente de Dios, éste era tan misericordioso como lo es ahora. Algunos objetos se han quemado por sí mismos en el espacio, cuerpos celestes han desaparecido en alguna explosión hace tantos años luz que pasarán miles de años antes de que su luz deje de brillar. Esa luz sigue llegando con sus ondas, a pesar de que el origen de esas ondas hace tiempo no existe. No hay nada que sea infinito, que pueda ser menos de lo que es, ni más de lo que fue. Es infinito, lo cual significa que no tiene límites, ni puede medirse porque las medidas son cosas creadas, y a Dios nadie lo creó. La misericordia de Dios no era mayor en el pasado que lo que es ahora, y tampoco será menor en el futuro. Canta, alma mía, adora su nombre. Que su gloria sea el tema de tu cantar. Alábale hasta que Él te lleve a casa. Confía en su amor por todo lo que vendrá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.